¡Hola a todos! Soy Archie, el nuevo alto bando, o primer alto bando, como puede decirse, de MGN. Y estoy aquí para comentaros el primer combate que tenemos en esta sección, en la que más se me ha brindado pelear, como buen entrenador que soy. Y el primer retador es Oric. Aquí podemos ver los dos equipos, Oric lleva un equipo bastante interesante, que posiblemente algunos de sus Pokémon me jodían bastante, y viceversa. Ya que, como podemos ver, tiene un Velosom, que para mi equipo, la mayoría del equipo es bastante débil a la planta, o sea, tres de mis Pokémon se han débil a la planta. Después tenemos a Golisopod, que es un Pokémon bastante interesante, que si usas bien, puede ser un Pokémon bastante fuerte, e incluso podría llegar a decir, de los mejores de esta generación. Después Komala, un poco más interesante aún, en mi opinión. Un poco que no puede ser paralizado, quemado, envenenado, ni nada. Únicamente puede ser dormido, o en teoría ya lo está. Y por eso la habilidad es que ya están en momento de sueño, que está muy bien. Después tenemos a Magua, y un poco de tipo Aceroada, que está muy bien. Cubre su mayor debilidad, pero a la vez tiene cierta debilidad que le puede fastidiar, como es la tierra, el fuego... Pero a la par, se protege mucho del veneno, que es un tema que le fastidia bastante. Y que, sinceramente, es un Pokémon que me ha gustado bastante, y a la par, tengo bastante miedo. Pero bueno, también tenemos un Palosan por aquí, bastante interesante Palosan, es un Pokémon que no suelo ver mucho. Y, sinceramente, si lo llevo a llegar con la valla que le da resistencia al agua, que hace que los de este tipo de agua le hagan mucho menos daño. Y con la habilidad de hidrorefuerzo, os ha sido gracioso ver como este Palosan hubiese aguantado muchísimo más de lo que podría aguantar. Porque, si lo pensáis, Palosan con hidrorefuerzo, la gente va a pensar, voy a hacerle un ataque de agua que le quita la vida, y así sucesivamente hasta reventarle. Pues, posiblemente, algo más se puede hacer. Después también tenemos un Fortress con Rapid Spin, obviamente, con Rapid Spin. Y con los de este es un, para meter Hazard, que es lo que principalmente hace Fortress. Pero es un poco más interesante, y que normalmente no se ve por la cosa de que ya está Ferrothorn, entre otros. Ya que, como los dos son iguales, parecidos, solo cambia el tipo, y hay una ataca que aprenderá, supongo. Yo, en mi opinión, voy a decir que prefiero a Ferrothorn antes que a Ferrothorn, que antes que a Fortress, tengo que admitirlo. Pero bueno, y después mi equipo, obviamente, es un equipo de lluvia, soy el líder del último agua, tengo que usar la lluvia. Y es un equipo especial que estuve pensando y creando, únicamente porque tengo cierto vicio, y ahí se va anotando si la gente sabe verlo. Pero bueno, mi equipo se basa básicamente en Shackle, un poco de tipo bicho de roca para plantar Hazards, entre otras, una ataca que tengo yo especial. Pelipper, el poco que planta la lluvia. Gudra, un poco que se vale de la lluvia para recuperar cualquier tipo de estado que, por ejemplo, que le queman no va a sufrir, que le envenenan no va a sufrir, porque se va a quitar gracias a la lluvia. Después tenemos a Mega Swamper, que es la Mega que va a superar tranquilamente cualquier dificultad gracias a la lluvia. Gindra igual, y Kabutops igual. Pero bueno, vamos a ver el combate, que es lo importante. Vamos a ver el combate, y no. ¿Por qué? Porque hace falta ver el combate, que si no, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver el combate, que ya hace falta, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Ori que empieza con Heihei, Heihei, no se va a pronunciar su nombre. Y empieza con León, mi Shackle. Y aquí tenemos el principio del turno, que él empezó con Danza Aleteo, un ataque que aumenta su velocidad, su ataque especial y su defensa especial, si recuerdo bien. Sí. Y yo empecé con un ataque que siempre tengo que empezar yo sí o sí, porque es un ataque que me gusta mucho y es reviscosa. Después, en el siguiente turno, decidí empezar ya mi táctica secreta, asesina, demoledora y arrasante de seres vivos. Que es la que yo denomino la tocahuevos. ¿Por qué la denomino así? Porque es, entro con tóxico, dirá la gente, va, es un tóxico, es la habitual, el Shackle, metes el tóxico, le envenenas y va a quitar la vida poco a poco. Aún no habéis visto nada. Aún no habéis visto nada de nada, compañeros del metal. El niño hace un giro ganado y como vais a poder ver, me quita muy poca vida comparado con lo que me podía tener que quitar. Porque este Shackle es completamente defensivo. Aquí viene el siguiente ataque que he hecho, es acoso. Mientras que le quita muy poquita vida, muy poquita vida, pero que encima va a hacer que no pueda salir de este combate. Mientras Shackle siga vivo, lo bueno que va a ser que este Pokémon va a perder vida por el veneno, va a perder vida por el acoso y no va a poder salir. Le digo que está restringido, está como en una especie de restricción. Oryx se vuelve a subir más el ataque y lo tiene a más 3 o incluso más. Decido meterle la trampa roca si ya sé enseñarle el set completo, ya que ya sé que este Pokémon no va a aguantar ningún turno más. Me curo un poquito más, gracias a los restos que lleva puestos. Y Hei Hei pierde un poquito más de vida, pierde otro poquito más de vida. Y yo aquí ya me he decidido, voy a hacer acoso, voy a hacer acoso, voy a hacer acoso. Aquí Oryx decidió hacer un Megatón Floral y yo digo, ya está, ha muerto. He perdido ya el combate porque un por 4, o sea, es un por 2, aunque se rebaja. Bueno, es un ataque neutro, pero tiene por 4, o sea, tiene mucho ataque especial. Además, algo común que es principalmente débil, por así decirlo. Se hizo realmente sorprendido bastante ver cómo aguantaba a 8 de vida. Lo puedo decir tranquilamente, aguantó a 8 de vida. Es más, si llega a morir ahora mismo Shackle, yo hubiese perdido ya el combate, ya que este Velozom a por 4 de velocidad ya me superaba de manera drástica. Me superaba de manera muy drástica. Aquí ya le obligo a atacar, a terminar su turno matándome a Shackle, pero él ya perdió también a su Velozom, que es uno de los Pokémon que más miedo me daban de pelear contra Oryx, ya que es un Pokémon de tipo planta, más 4 de velocidad. Como que no me hace mucha gracia enfrentarme a un ser como este. Los dos mueren y... Saca a Ñoñis, que es un Komala. Ese ser del Averno es bastante interesante. Yo saco a Gokudera, que es mi Peliper. Cae la reviscosa, se hace más lento. La roca le hace daño. Se ativa la habilidad de Aretargo Perenne, que no le permite ser dormido y similares. Quiero recordar. Yo planto la Yovizna y lo interesante viene ahora. Hago Surf, diciendo, va, ese ataque va a hacer más daño. Posiblemente me venga mejor. No tenía idea de vuelta. Quiero hacer idea de vuelta y digo, vale, a lo mejor muere. Oryx decide hacer Sonámbulo. La Atlántica esta yo no me la veía venir y fue un... ¡Hostias! La Atlántica, lo voy a explicar ahora para que no la entienda. Básicamente, ha usado Última Baza. Este Pokémon solo tiene dos ataques. Sonámbulo, un ataque solo para activarse cuando estás dormido. Y Última Baza, una vez que con todos tus demás ataques, directamente mata. ¿Qué causa esto? Causa que tu Pokémon actualmente sea mucho más fuerte. ¿A qué me refiero? Que ese ataque era por un 120 más la posible... Pañuelo, posiblemente... Más potencia aún, el pañuelo se da. Pero bueno, yo saqué Yamamoto, le hice un ataque simple que era básicamente el... ¿Cómo se llama el ataque este? El... Demolición, le maté con Yamamoto, que es mi espadachín. Después, esa que le hice desarme para matarle. O sea, para quitarle ya el objeto que ya está encima, que ya va la tarjeta roja. Si haces un ataque muy poderoso o que le haga mucho daño, vas a joderle. Y aquí yo ya la cagué mucho porque digo, hostia, estoy en lluvia, no tengo ninguna ataque que sea muy poderoso. Voy a hacerle trueno. Es una ataque que tenía yo posiblemente más poderoso para hacerle mucho daño, que encima no iba a fallar nunca. Si hacía fuego, no iba a hacerle mucho daño. Ya cada vez que el tipo fuego no iba a hacerle casi nada, pero bueno, me quita la red viscosa, me quita las rocas, que es algo ya que me fastidia un poquito, pero bueno, lanzo otro trueno y ya le mato. Si hubiese un ataque de tipo fuego, no lo hubiese matado ni de coña, ya que al ser un ataque... que sí, que es un por cuatro, pero por cuatro que no tiene tanta potencia porque está en la lluvia. Aquí el saca Galúa, que es su palo Sunshine, yo decidí hacer Rayo Hielo, que es una que hace mucho daño, le dejo más de mitad de vida, o sea, menos de mitad de vida, y se activa el objeto, que es seguro de debilidad. Si haces un ataque que sea muy... muy super eficaz, quiero recordar, o muy eficaz, es que no sufrirá ese daño. Si yo hubiera que hacer un ataque de tipo agua, como se activaría su hidro refuerzo, más la reserva, más el seguro de debilidad, sería un busteo enorme. Literalmente, eso ha sido un busteo enormísimo. Pero bueno, le hice un otro Rayo Hielo y lo maté tranquilamente. Deja de llover, yo la lluvia la necesito en gran parte del combate, que es algo que me... es un factor muy importante para mí, pero aquí yo vi que me hizo intimidación y me da igual, es un poco más... mi Woodrow es especial, literalmente es especial, no va por físico, me parece bien. Y aquí yo ya vi un factor que me hizo bastante interesante y Auric me confirmó que son más lentos que los míos, que la rapizcosa no me hacía falta. Pero aquí hubo un factor que me hizo mucha gracia. Yo me quedé flipando porque digo, soy más rápido que él, pensé que Mega Mawel era más rápido que yo. le pego un lanzallamas, me pego un Karantonia, mi Pokémon no es defensivo físico, es defensivo especial para aguantar cada que es de Pokémon, como por ejemplo, él podría haber sido el Veloso, saco a Yamamoto otra vez, que es la velocidad encarnada, no hay lluvia, pero me quiero asegurar por si acaso a lo mejor soy más rápido, a él solo quedan dos Pokémon y digo, ostras, que tiene golpe bajo. No caí en el primer turno que podía hacerme un golpe bajo y fui con... cagada. Decido sacar a Asuna, que es mi Mega Evolución, que es Swampert. Me quedan solo dos Pokémon, que son Kindra y Swampert. Los dos son rápidos. Este ha perdido bastante vida ya por las rocas, ha perdido vida por la... por el golpe ojo que me acaba de pegar ahora mismo. Me deja menos, a mitad de vida, hago un terremoto, le mato. No tenía aqua jet, tenía cascada, terremoto, puño hielo y... creo que powerup punch, creo recordar, para ir busteándome contra un Pokémon que fuese debil al mío. Y él me saca Mega Sacre, que es su Golisopo, que alaba en venir. Me hizo Scaramuza, ataque de... pelotero de tipo bicho, que me mata a Asuna y me queda solo Mukuro, que es mi Kindra. No hay nada rápido, las rocas me hacen daño, no tengo ni idea que sea súper eficaz contra él, solo tengo pulso dragón, que es normal y con gafas elegidas tampoco iba a quitarle mucho, pero bueno, le quité más de... bueno, le voy a quitar bastante, le quité más de mitad de vida, que es un milagro. ¿Qué pasa? Que se activa su Vaya Cidra, se activa el Chupavidas, me quita más de mitad de vida, para que no se pague el Isopato, es un poco muy fuerte, se cura casi toda la vida, de quitarle, de dejar a 70 de vida, se ha curado 88 de vida, o sea, una bestia de vida, le dejó en 50 de vida, le quito ahora mismo 108 de vida, se la hubiese matado tranquilamente, si no hubiese hecho su Vida o la Veda Cidra. Pero aquí termina ganando Oric, tengo que decir que Oric jugó muy bien, es más, tuve yo mis fallas, como por ejemplo sacrificar a Yamamoto, o sea, a Yamamoto la dejé morir tontamente, o sea, si hubiese dejado a Yamamoto pelear contra el propio o si hubiese ganado tranquilamente porque tiene Avalancha, ataques súper eficaces contra él, también una cagada dejar a, bueno, pensar incluso que el pobre Pelipper, no pensar, bueno, pensar que el Pelipper iba a poder pelear contra esa historia de Komala, algo que yo, conociendo a Oric, sabía que iba a hacer una cosa rara, o sea, sabiendo que, o sea, conozco a Oric desde hace tiempo y sé que Oric juega muy raramente, y más, viendo ese Palosan me gustó mucho la idea, porque era, ataque de tipo agua, y ataque de tipo agua, se aumenta la defensa más uno, se aumenta la defensa más dos, y con la más defensa especial también se aumenta con el Reserva, y encima, se vuelve debilidad, se aumenta el ataque y ataque especial, es un Pokémon ya con muchas defensas, pues se ha aguantado muchísimo más, pero lo bueno que, no se aumentó tantas como él pensaba, pero bueno, fue un muy buen combate, me gustó mucho combater contra él, la Network, estoy contada contigo Oric, y, hablar contigo para decirte que es el siguiente, a el momento donde tendrás que pasar, mucha suerte, mucho ánimo, y nos volvemos a ver, se me lo voy a decir, si queréis ser retados, podéis ir al Twitter de MGN, podéis darle un follow, y, si le dais follow, si Oric cuando caiga derrotado, si cae derrotado, podréis enfrentaros contra, podéis hacer el sorteo para participar, como hizo él, es muy simple, eso tenéis que rellenar un papelito, o una información, y, podréis ser elegidos, todo depende de la buena suerte que tengáis, así que nada, hasta la próxima, y espero frenarme contra todos vosotros, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!